¡Hola amores! Bienvenidos nuevamente al canal de Yo Soy Ruby, esto es Muffin y bueno, hoy estaremos haciendo un lindo portalápiz, super cute, super bonito, con pollitos, super fácil de hacer y con materiales fácil de conseguir. Y aquí lo tienes, aquí no es cookie, la verdad es que está super, super bonito, aquí tienen el video de todos los detalles y solo necesitamos tener una botella de vidrio, que bueno, ahora mismo esto eran unos pepinillos, bueno, indiferentemente de lo que haya sido en este frasquito, puede ser incluso una botella de plástico, lo que tengas y bueno, para hacerlo la verdad es que está super fácil, se ve super lindo, adorna super tierno nuestra habitación, nuestro escritorio, nuestro lugar. de trabajo, nuestro pupitre, qué sé yo, acá lo tienen. Y bueno, no le voy a dar tantas vueltas al asunto, vamos al video. Para hacer nuestro portalápiz de pollitos, vamos a utilizar, fue a mi moldeable, en este caso lo hemos utilizado de color blanco para luego pintarlo, pero si lo prefieres ya en las papelerías o en las tiendas, incluso lo puedes conseguir ya de color. O si lo haces como yo en este caso, simplemente agregamos pintura y amasamos bastante bien hasta que se nos incorpore bien el color a la masa. Buscamos nuestro frasquito, en este caso yo he utilizado uno de vidrio, pero si lo prefieres o lo que tienes a la mano es uno de plástico, de una botella de un refresco grande o un refresco pequeño, pues también te sirve. Vamos a hacer varias bolitas, en este caso hicimos varias de varios tamaños, recuerda que cada bolita va a ser un pollito. Agregaremos la bolita y con algo plano para que se lo vea o incluso con los deditos lo puedes hacer. Vamos a aplastarlo para unir cada una de las bolitas junto con la otra para que nos queden así todas pegaditas. Ya para hacerle el piquito a nuestro pollito simplemente vamos a hacer un circulito y en el centro le vamos a aplicar un poquito de presión, así como estás viendo en el video, para que nos quede el piquito como tal. Básicamente es súper sencillo de hacer, ya lo único que queda es agregarle las caritas, el rubor a todos nuestros pollitos. Los hicimos en cada uno, recuerda que cada bolita era un pollito, así que bueno, aquí lo tienes, ha quedado súper lindo, súper tierno y bueno, súper fácil de hacer. No olvides suscribirte a nuestro canal, déjanos comentarios qué te ha parecido o si quieres ver otro personaje. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.